Me trae en mi corazón poder mandar aquí desde Misco un gran saludo también. La constitución le puede prohibir pertenecer a una organización política, pero nosotros en el Partido Vamos lo reconocemos como nuestro máximo líder y nuestro máximo dirigente también del Partido Vamos. Un hombre que ha luchado y ha guerriado por tener y mantener la unidad nacional. Hoy quiero que Misco aplauda la gran labor que ha hecho nuestro presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei. Y vamos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos por una Guatemala diferente! ¡Vamos por un Misco diferente! ¡Vamos por una Primera de Julio diferente! ¡Vamos por una Zona Uno diferente! ¡Vamos por una Colonia Milagro diferente! ¡Vamos por una comunidad diferente! ¡Vamos por un sacón chiquito diferente! ¡Vamos porque vamos! Así que, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Efraín Ruiz Acevedo. De cariño me dicen amigo Panchito. Y con la bendición de Dios primero, y con el apoyo de cada uno de ustedes, ¡seré el próximo alcalde de Misco!